Queridos hermanos, hoy he señalado cuatro puntos de Pedro y Pablo. Cuatro puntos que también nosotros tenemos que tomar conciencia. Número uno, Pedro y Pablo fueron llamados directamente por Jesús. Pedro será la roca, Pablo el apóstol de los gentiles. Tú también tienes una vocación, un llamado de Jesús. Cuida tu vocación, vive bien tu vocación. Número dos, Pedro y Pablo fueron pecadores, como tú y como yo. Estamos celebrando hoy a dos pecadores. Uno negó al maestro tres veces, Pedro. El otro perseguía a los cristianos, Saulo. Pero se convirtieron. ¿Yo cuándo me voy a convertir? ¿Cuándo voy a dejar que Cristo me transforme, como lo hizo con Pedro y Pablo? Número tres, Pedro y Pablo fueron grandes, Eva, Elisador. El Papa Francisco, en su primera humilía, como Papa, dijo, El que no confiesa a Cristo, termina confesando al diablo. Hay que confesar a Cristo, anunciar a Cristo, sino el diablo gana terreno. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tenemos que ser evangelizadores, hablar de Jesús a los demás. Y número cuatro, Pedro y Pablo fueron mártires. Qué bonito lo que nos ha dicho Pablo hoy en la segunda lectura. Pablo sabe que va a ser martirizado. Y le dice a Timoteo, he combatido bien el combate. Y me espera la corona. Queridos hermanos, hay que ser mártires. Darlo todo por Cristo, dar la vida por Cristo. Y nos espera una corona eterna, el cielo. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima de manera especial, por nuestro querido Papa Francisco.